Mejor morir en la arena, que irse la pena, arriesgarse por ti No, no es un sueño, yo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad Electricidad, cuando tú me miras, a tu sobrenatural Una sensación que me fascina Electricidad, cuando tú respiras Puedo sentir mi piel, me hace desvanear, me ha perdonado Ya no sé qué hacer, pues que yo me invento Pero, pero llega hasta a mí, con total claridad Ya no quiero electricidad Ya no quiero electricidad